Yendo la mañana, y es un grato placer para nosotros poder, si se quiere, enlazar en lo que es este espacio con lo que se llama y se maneja como la línea editorial de los medios de comunicación y hablar con la directora de lo que es el noticiario, Super Noticias, es un grato placer. Estamos con la licenciada Priena, con quien vamos a conversar de algunos temas que ya desde ayer se han venido socializando, de los temas nacionales, del impacto que ha tenido en el pueblo dominicano, algunas noticias que han venido corriendo. Sí, no muy alentadoras. Señores, buenos días. Gracias por la invitación, caminero. Y la verdad es que es difícil levantarse esta hora. ¿De verdad? Es difícil, caminero. Yo los admiro a ustedes. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo tú, una investigadora, una mujer noticia, está mirando la situación? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Realmente hay como un descontrol. Nos sentimos acéfalos de autoridades, como que hay un estado obesito. Todo el mundo está así, como nervioso. Incluso con los vecinos, comento, están asustados. Tú ves que la gente está paranoica, que mira para todos los lados, porque uno no sabe de dónde puede venir una situación difícil. Hay un estado de nerviosismo colectivo debido a todas estas situaciones negativas que se han dado. Pero creo que todavía estamos a tiempo de mejorar muchas cosas. Mi principal papel, aquí sobre todo, venir en la mañana, tú sabes que para mí es un placer, pero he recibido tantas informaciones a través de Facebook, comentarios un poco negativos, sobre el trabajo de investigación que se hizo con relación a lo que está pasando en el sector turismo. Lo que más queremos destacar, tanto yo como el medio, es que no estamos a favor ni la intención es una campaña negativa contra lo que es el turismo. Lo que presentamos es lo que está pasando, que es lo que realmente no le gusta a la gente oír. Yo veo personas escribiéndome de Nueva York, de Europa. No, porque le estás haciendo daño al turismo. Ellos no viven aquí, para empezar. Está muy cómodo por allá, entonces usted no puede estar opinando si usted no está en el terreno. Me gusta que la gente reaccione a lo que hago, porque entonces se siente mi trabajo. Se siente bien. Pero hay que aclarar que no hay ningún tipo de campaña negativa, señores. Son casos que han sucedido que lamentablemente estaban callados, soterrados, mal hechos por las autoridades, porque en el caso de la norteamericana, que es uno de los que más ha sonado y se ha comentado, ¿por qué hubo que esperar que ella hablara por allá lo que quisiera? ¿Por qué si piensan que fue el marido, no se apresó aquí? Tú sabes, Caminero, que... Una responsabilidad civil. Es que no había que esperar que ella ponga denuncias. Usted no está viendo que tiene uno golpe y usted sospecha del marido. ¿Qué es lo que usted tiene que esperar para eso? Que ella diga... Actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. Entonces, todo eso es lo que se ha cuestionado y que nos deja mal parados. Y que ahora las autoridades han hecho una campañita a través de las redes sociales. Entonces, el turismo lo apoyamos, queremos el turismo en nuestro país, no lo alejen. O sea, ahora, cuando uno tenía tiempo que no sabía del ministro de Turismo. Porque lo que pasa es que ahora anda dando brinco a todo el mundo. Porque la cosa está caliente, Caminero. No, porque hay una modalidad que ellos han utilizado con una asesoría extranjera. Sí. Que no se lleva a los medios, que no se le suelta a los periodistas las informaciones que hay que regular y que no hace el daño. Pero eso es peor. Pero eso es peor porque, mira, ahora... Y ahora, ¿tú sabes lo que es? Para poder desmontar todo este escándalo, le va a salir más caro y es más difícil. Porque lamentablemente en los medios aquí la gente se crea una situación, se le cree al que habló adelante. Sí. Y ella habló muy bien. Al punto que todavía no han podido desmontarle su versión. Porque el hotel no ha podido decir eso. Eso es mentira, pasó de esta manera. Y el hotel lo que refleja y dice, se va a una parte, que es la parte pecuniaria. Ah, no, que ella... Nosotros estamos hablando porque ella no pidió dos millones de dólares. Pero, señor, ¿por qué usted no explica? Eso es mentira. Miren las imágenes aquí. Quien le dio fue su marido, le dio este o le dio aquel. Si no hubieran tocado el tema de la parte pecuniaria, yo creo que el hotel hubiera podido desmontar más rápido esa situación. Pero también la situación de Bahía Príncipe, señores. No es que nosotros queremos atacar esa cadena. Yo no coloco a ninguna de esa gente. A mí no me interesa. Pero son demasiados casos. Coincidencias. Coincidencias. Aunque aquí a todos le llaman aislados. Porque antes la percepción, ahora son hechos aislados. Pero ellos van cambiando, tú sabes, según va girando el panorama. Tú que manejas mucho los temas de investigación. Y yo he estado tratando de, incluso le he preguntado a algunos expertos en materia médicos, cardiólogos. Digo, ¿pudiera darse el caso? Y eso es una pregunta, yo le hice un amigo, cardiólogo. Doctor, de que una pareja que sufra de hipertensión, en un cuarto pudiera morir. Los dos. Los dos. Por la misma causa. Y el doctor me dijo, nada es imposible en la vida, pero científicamente, por lo menos puede que uno le dé primero el infarto. Y le dé tiempo incluso de mover al otro. Y quedarse, me dice él. Se puede quedar por la impresión de ver a su esposo, su esposa muerta. Y ahí pudiera acelerarse el infarto. Pero morir, eso es extraño, me dijo él. Resulta extraño. De hecho, nosotros también entrevistamos al cardiólogo Fulgencio Severino y nos habló de que es muy raro que eso se pueda dar. Que podría entonces ser un caso hasta de investigación científico si se dio de esa manera. Pero que es extraño. Pero realmente nosotros lo que hemos presentado, los casos que han sucedido, avalados por las informaciones correspondientes, hemos tenido que utilizar los comunicados de los hoteles, porque sencillamente ellos no quisieron dar entrevistas, ni abrir la puerta a uno, ni decir, no, miren, miren, estos son los espacios, lo que pasó aquí fue esto. Ellos no quisieron dar la cara. Entonces nosotros presentamos los hechos y eso como que ha molestado a algunas autoridades del sector turismo. Tus amigos. ¿Cuáles amigos? Tus amigos. No, 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 mira, mira. Me dicen que Napoleón se molestó conmigo porque yo dije que hay en turismo lo que se ande bebiendo vino y que hay opulencia y la comida fina y eso tal vez lo han distorsionado a él de lo que es un relacionista público, una dirección de comunicaciones de un ministerio tan importante. Pero lo que pasa es que usted llama a este señor y él nunca aparece y cuando te coge el teléfono dice que te va a devolver o no te da una explicación. Entonces, lamentablemente, no hay una línea comunicacional, pero tampoco se ayuda el ministro, porque el ministro nunca sabe nada. Yo le pregunto y él no sabe. Con tu capacidad de investigación y sobre todo un trabajo que es muy delicado, porque a veces sentarme aquí y yo empacharme y decir lo que yo pienso es una cuestión de Rafael Caminero, incluso comprometiendo el programa por la línea editorial que debe tener. Ahora, esos trabajos de investigación que tú has hecho, ¿coinciden con estas investigaciones que viene haciendo incluso el FBI que ha venido a República Dominicana para tratar de descifrar qué es lo que está pasando? Sí, nosotros lo que planteamos fue sencillamente los informes que ha dado la misma Procuraduría, le preguntamos a un cardiólogo, tomamos las informaciones, tratamos de contactar a la señora, ella no nos dio entrevistas, pero utilizamos parte de entrevistas que le dieron a otros colegas, o sea, a nivel internacional, porque eso está en las redes. Y esa gente se ve muy coherente. Y nosotros seguimos hurgando, hay mucha información que nos ha llegado también, de que allí pasan muchas cosas. Yo hablé con una persona que trabaja en esa zona y explicó que lo peor que está sucediendo es la forma en que se está trabajando lo que son los paquetes de turismo sexual, que entran muchas personas a esos hoteles, porque, por ejemplo, si cualquier hotel, X hotel, vende un paquete, tú sabes que puede entrar en la categoría de prosenetismo, de la venta del sexo, que eso sí es penado. Claro, porque tú sabes que se da de todo. No, no, yo no sé, espérate, me estoy informando, ya, espérate. De hecho, informamos sobre un hotel llamado Dr. Night, que está en Punta Cana, que se dedica a vender esos paquetes de hombres, mujeres, tríos, todo lo que tú quieras. Todo incluido. Sí, claro, a satisfacer de todas las fantasías en el paradisíaco República Dominicana, pero nadie sabía nada del sector turismo. Pero, oiga, de verdad... Déjame explicarte algo, perdón que te interrumpa. Hay personas, como el hotel no puede hacerlo directamente, porque, como te digo, podría entrar en la venta de sexo. Entonces, si Caminero, por decir, tiene una compañía que vende acompañantes, te llama y te mandan una persona que tú no sabes ni quién es, ni a lo que puede dar, eso se está dando allá, que es una denuncia delicada, pero nosotros la presentamos, nadie, como siempre, no nos hizo caso, en el sentido de que prestan poca atención a lo que uno le dice. Entonces, después, cuando el problema está armado, es que quieren venir a buscar la solución. Y eso es lo que ha molestado. Han sido dos trabajos. ¿Y quién tiene más? ¿Con dos se ha molestado? ¿Y hay un tercero? Estamos en eso. Aquí se habla, dice, de los swingers. ¿Swingers qué se habla? Aquí hay de todos, sí. Son las parejas que se cambian. Sí, comparten. Y el esposo le presta a su esposo a otro y ahí se... Aquí se vale eso también, o sea, está. No es que se vale, sino... No, no, está, está, está. Está, está, se venden, se venden los paquetes. Aquí se venden paquetes como aquellos que no han podido cumplir alguna fantasía. Tú sabes que hay gente de todo tipo de calibre. Entonces, aquí se les complace. Y eso es lo que la gente no quiere que yo diga del sector turismo, pero yo le he preguntado cómo puede eso pasar. Y sin embargo, quedaron de responder, del Ministerio de Trabajo, estuvieron investigando y ni voy a decir la respuesta que me dieron. Son tan inútiles, porque ni siquiera son... O sea, tienen la particularidad de poder darte una respuesta que te convenza, o siquiera por lo menos que llene un mínimo, un milímetro de las expectativas, de lo que uno está queriendo saber. Nunca saben nada, que es lo lamentable, caminero. Nunca saben nada. Entonces, cuando se arman estos problemas, vienen a querer decir que uno está dañando el turismo, que no lo estoy dañando yo, lo están dañando ustedes, con que no investigan nada, que esto está aquí manga por hombre, eso no es mi culpa. Todo el mundo, cuando existe el boom, se sientan a veces con los ministros y le dicen, yo te puedo manejar una campaña. Aquí hay empresas especializadas en materia turística, entre comillas, que le hacen paquete a los dueños de los hoteles, al ministerio de turismo, y le dicen que todo está bien porque ellos están manejando una campaña. Incluso, ellos tienen lista de algunos medios de comunicación que supuestamente... Pues, por ejemplo, y esto al público lo hago, yo hablé con Napoleón. A mí me llamaron de Estados Unidos una cantidad de comunicadores diciendo que ellos no saben si hay un relacionador público en Nueva York, del ministerio de turismo. Bueno, yo tampoco sé. ¿Y quién ve esa gente? Entonces, Nueva York, Estados Unidos. Claro, o sea, plazas importantes. Lo que pasa es que aquí creen que el turismo es ir a una que otra feria, a beber romo y vino caro, y a pasear con dos o tres periodistas. ¿Pero qué se hace esa feria? Eso es lo que yo quiero saber. Porque ni siquiera muchas veces yo he visto que los periodistas que llevan tienen medios para informar de lo que hicieron allá. Ah, ¿te diste cuenta? Entonces, esas son las cosas que molestan cuando nosotros las decimos, Caminero. ¿Hay que hacer un llamado a Napoleón o al ministro de turismo? Claro, porque no queremos dañar el turismo. Sabemos lo importante que es ese sector en la parte económica para el país. ¿Tú tienes un reportaje, verdad? Sí, el reportaje está ahí. ¿Y no podemos verlo hoy, ahora? Sí, pueden ver un poquito. Yo me gustaría... Sí, porque aparecen a mí, te voy a puntualizar lo que tiene que ver con Sestur. Ay. La gente se ha incomodado mucho lo de Sestur. Esto no es personal, señores. Yo solamente me pregunté, como lo que se pregunta a todo el mundo, después que vi el reportaje, ¿qué hace Sestur con 472 millones que recibe de presupuesto? ¿Tú no sabías? ¿400? ¿472 millones. ¿Y cuántos miembros son ellos? Bueno, yo no sé, me mandaron la nómina, voy a tener que chequear, pero yo sé que son menos de 4 mil. Eso lo diría un general, ¿verdad? ¿Eh? Un general. ¿Qué dijo qué? Que hay un general ahí. Sí, sí, hay un señor ahí. Mucho coronel y mucha... Sí, sí, hay mucha plaza. ¿Eh? ¿El general? Robigo, es que yo no lo conozco. ¿Cómo va a ser? No, yo nunca he visto a ese señor. ¿No va a entrevistar a él? Yo le he pedido muchas veces la entrevista y no me la dio. Siempre habla el señor Brito, muy cordial, pero realmente yo no conozco a Robigo. Insisto, esto no es personal. ¿472 millones de pesos? Ah, sí, mismo. ¿Para qué? Y 370 se van en nómina. Ya tú sabes para qué. Pero no, ahora sí es verdad, señor ministro, que yo, como dice la canción, no entiendo. 472 millones y 300 se van... En nómina. En nómina. ¿Y qué? Ah, pues yo me imagino que esos son... Yo no entiendo, yo no sé, pero él lo explicará, porque el señor... Vamos a invitarlo. Sí, no, no, claro, y desde aquí yo le hago un llamado que estamos abiertos, yo le he pedido la entrevista. Ellos me están dando ya documentación que estoy pidiendo. Está más receptivo luego del trabajo, porque primero estaban como medio difícil, pero ya ellos vieron que realmente hay que hablar, señores. Hay que hablar. Los programas de investigación son programas especializados. Sobre todo, usted tiene esa responsabilidad. Claro. Porque cuando estos programas se hacen, se corren muchos riesgos. Bastante. Presión de los empresarios, muchas veces a los dueños de los medios de comunicación, presión del gobierno, presión de las autoridades, y a veces hasta con la responsabilidad física de las personas. No, claro, y más, ¿cómo está esto? Yo no sé ni cómo a mí no me han votado de aquí. Yo le agradezco al presidente del grupo Supercanal, Fran Jorge Elías, que siempre está apoyando el trabajo que hacemos en prensa y las investigaciones, en el sentido de que lo que más me exige es que sea justa, que haga un periodismo justo, que avale todas mis informaciones documentadas, que no me apresure, que no tire cosas por tirar, ni por emoción, ni por dañar a nadie. Y realmente eso es lo que hago. Y hasta ahora no he tenido ningún tipo de censura aquí. Pero sí sé, reconozco que estoy en un medio que es un empresario. Y sobre todo el alcance nacional e internacional. El alcance nacional e internacional que tenemos. Que tenemos. Claro que sí. Que yo, que oye lo que me... Que muchos, muchas veces, pues piensan que no es así. Señores, el grupo Supercanal es una realidad, y una gran realidad. Y sobre todo ahora que nosotros estamos trabajando para hacer todavía más realidad de lo que ya somos. Con informaciones verídicas y responsables. Porque esa es la línea. Responsabilidad y un criterio sobre la verdad. No inventando. Como andan gente por ahí, porque Radio Vembe es terrible en este país.